Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Mi nombre es Ricardo Estos Juevenes Deluxe y vamos a hacer hoy una partida en solitario a Alien, el destino del Nostromo. Ya he preparado encima de la nave todas las botellas de refrigerante, chatarra y fichas de encuentros que dice el manual, da igual que seáis uno o más jugadores, la preparación siempre es la misma. Tengo aquí al capitán Dalas en la cámara de hipersueño, que es donde empieza, al alien en el nido, tengo el marcador donde pone inicio tripulantes 1-5, el marcador de la moral, mi ficha de Dalas, aquí está toda la chatarra sobrante, los artículos que podemos construir, misiones finales, le hemos tenido que quitar dos misiones, nos dice que para jugar en solitario se quite. Cerraremos todas las escotillas y todas las salidas y lo lanzaremos al espacio. El resto están aquí. Pues barajamos y sacaremos dos objetivos, ¿por qué? Porque este juego se saca tantos objetivos como jugador más uno y nos toca. Servirá para incitarle un poco. Llevar el aguijón eléctrico a la cocina y llevar la pistola de ganchos al garaje. Por lo tanto, tenemos que construir una pistola de ganchos y un aguijón eléctrico. La pistola de ganchos son tres chatarras y el aguijón eléctrico son otras tres. Vale, escogemos una misión al azar, no la revelamos y la dejamos aquí. Bueno, pues ya empieza a poder... Lo primero que hace es moverse Ash. ¿Qué va a hacer Ash? Pues evidentemente coger la botella refrigerante. Hemos dicho que necesitamos construir, por lo tanto, 1, 2, 3, 4. Como hemos hecho cogido, tiene cinco acciones. Una era coger, 2, 3, 4, 5. Pues ya está. Vamos a ver qué hace el alien. El alien se mueve uno hacia el jugador más cercano, por lo tanto sale del nido. Y en el muy acoplamiento dejamos 2 chatarras y una ficha. ¿Vale? Nos toca. Pues nada, primera acción. Cogemos las dos chatarras. Antes de que nos las quiten, vamos a construir ya con la segunda acción. A ver, el aguijón eléctrico o la pistola de ganchos. Ahora necesitamos tres. Pues nada, con una hemos cogido. Dos, tres, cuatro y cinco. Volvemos a la cocina. ¿Ven? Le toca al alien. El tripulante de turno debe moverse hasta la enfermería. Ya está. Dice sí Ash, pero no estamos jugando con Ash. Por lo tanto, nos toca a nosotros. Pues hacemos 1, 2, 3, 4. Perdón. Primero tenemos que resolver esto. Bueno, pues nada. Esto es el gato. Ah, vale. Esto es el gato, no es el alien. El gato lo que nos hace simplemente es perder una de moral. Lo dejamos aquí para barajarnos junto al resto. Las tenemos todas así. Vale. Cada vez que haya que poner. Vale. Yo creo que el gato solamente bajó una de moral. No es como el alien que deja de mirar. El gato. Mueve a la. Vale. La fase a ver, el gato. Aquí está el gato. Jonesy le buce inmediatamente haciendo que la moral baje un punto. O la mezcla de esta ficha con el montón de fichas de emboscada, que es lo que acabamos de hacer. Pues vale, cuando sale Jonesy, lo único que hace es que perdemos una de moral. Cuando sale el alien, lo que hace es que nos aleja tres y perdemos tanta moral como diga la ficha. Bueno, pues entonces, a ver, me quedaban todavía. A ver, estaba aquí. Me envió a la enfermería. He hecho 1, 2, 3, 4. Coger la chatarra. Y 5. Construir el aguijón eléctrico con tres chatarras. Pues me ha llegado el aguijón eléctrico. Y al aguijón eléctrico lo tengo que llevar a la cocina, que está aquí. Perfecto. Estoy muy cerca. Vale, pues veamos qué hace el alien. Cada tripulante pierde una ficha de chatarra. Bueno, ya está. Pues mi turno. Porque no se mueve ni nada. Es orden 3, 57. 1, 2. Como he llevado el aguijón eléctrico a la cocina, ¿vale? Cumplo esta misión. Cumplir misiones no es... Vale, cumplir misiones no es una acción. Por lo tanto, te he hecho 1, 2. Me quedan todavía 3. Claro, pero la chatarra está aquí abajo. 1, 2, 3, 4. Y bajamos aquí. 5. Nos vamos a arriesgar. Porque tenemos que coger toda esta chatarra de aquí para seguir construyendo. ¿Vale? Veamos qué hace el alien. El alien se mueve uno hacia mí. Y pone dos fichas de chatarra en el hiper sueño. Y una ficha de encuentros. Quizás sería interesante ir al hiper sueño porque por aquí no voy a poder pasar. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es ir al hiper sueño. 1, 2, 3, 4 y 5. Claro, ahora el alien puede subir por aquí arriba. Bueno, a ver qué hace el alien. Pone el alien de vuelta al nido. Coloco una ficha de emboscada en cada sala en la que no haya ningún tripulante ni ninguna ficha de emboscada. Pues vaya. Esto no está bonito. Básicamente. Aquí, en el nido. Ya no hay cosita donde no se coloca una ficha donde ya estoy. Pues qué bien. Vale. Que es el muelle de acoplamiento. Y luego dice. Vale. Vuelve a mezclar todas las cartas de encuentro tipo alien con el mazo de encuentros. Vale. Pues las cartas tipo alien. Aquí tenemos orden, orden. Estas son las dos cartas tipo alien que nos ha salido. Pues nada. Las volvemos a barajar. Bueno. Nos ha metido muchos encuentros ahora. Nos ha complicado la cosa. Vale. Mis 5 acciones. 1, 2. Esperemos que aquí no haya un alien. No lo hay. Perfecto. ¿Veis? 1, 2, 3. Me sigue faltando chatarra. 4 y 5. Me arriesgo que salga el alien por ahí. Pero quiero venir a buscar esta chatarra. Porque de aquí puedo pasar aquí. Vale. Le toca al alien. A la caza. Si algún oficial fallece durante el despliegue en curso, consulta. Vale. Se mueve dos hacia mí. 1 y 2. Vale. Y nada. Porque como no estoy... Vale. Pues sí. Me voy a arriesgar. Vengo aquí. Me arriesgo. Esperemos que esto no haya un alien. No hay ningún alien. Hemos tenido suerte. 1, 2. Ah, 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 ah. Con el tercero voy a construir. Necesito la pistola de ganchos. Vale. Necesito 3. Por lo tanto, con el 3 construyo la pistola de ganchos. Vale. Aquí tenemos un número que vemos cuántas acciones podemos tener con esta pistola. Y tengo que volver al garaje. 3. Por lo tanto, el garaje está... Aquí. Uf. 4, 5. ¿Me la juego? Venga, me la voy a jugar. Ah, no, no. No puedo pasar por aquí porque está el alien. Nada. Me voy arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Veamos qué hace el alien. El alien se mueve 1 hacia mí. Que va a subir por aquí. Le voy a hacer la 3, 14. Voy a salir por aquí abajo. Vale. Deja 3 fichas de chatarra en el garaje y una ficha de encuentro. Ya hay una ficha de encuentro. Por lo tanto, no pasa nada. Mi turno. 1. Nada. Llega el alien. Bajamos 3. Porque ha salido un 3. El alien se coloca aquí y me aleja 3. Por lo tanto, 1, 2 y 3. ¿Vale? Cuando te aleja, no has de destapar las fichas. O sea, cuando tú acabas y hay una ficha, en realidad tú ahora yo puedo decidir si la destapo o no cuando salga de aquí. Vale. Pues nada. Vamos a ver qué hace el alien. Se mueve 2. Y no hace nada más. Vale. Yo ahora salgo de aquí. 1, 2, 3. 4. Y ahora si tenemos suerte. Bah, hemos tenido suerte. Y 5. Me llevo toda la chatarra. Ahora le toca al alien. Se mueve 1. Hacia mí. Y deja en el garaje 2 chatarras y un encuentro. Como ha vuelto a colocar un encuentro, yo puedo decidir... Perdón, no. Esto tendría que barajarlo. Como ha colocado un encuentro, yo tengo que decidir ahora si ese encuentro... Ahí. Las estoy colocando al revés. Yo que tengo que decidir ahora si ese encuentro... Lo quiero ver o no. Si tuviese que hacer algo aquí lo tengo que ver, pero puedo salir. Vale, pues... Vale. Tengo que ir hasta el garaje. Ya estoy en el garaje y tengo la pistola de ganchos. Por lo tanto, esto ya está hecho. Todavía me quedan 5 acciones, ¿eh? Lo podría haber hecho al final del turno anterior, pero bueno. Vale. Pues a ver qué es nuestra misión final. Nuestra misión final dice... Contáis con mi simpatía. Colocad todas las botellas de refrigerante descartadas... ...en el almacén de equipamiento. Descartadas. No tenemos ninguna descartada. Colocad a Ash en madre. Cuando Ash se mueva, deberá hacerlo hacia los tripulantes. No entiendo esto. Colocad todas las botellas de refrigerante descartadas en el almacén de equipamiento. Pero no hay botellas de refrigerante descartadas. Entiendo que descartadas es que están aquí. Vamos a ver si lo explica en algún sitio. Ah, vale. Esta misión es solamente si se juega con Ash. Por lo tanto, vamos a dejarla aquí y vamos a sacar otra. Vamos a mirar que las... Cerraremos todas las puertas y las lanzaremos al espacio. Estas dos tampoco. Claro, es que esa solamente era si jugábamos con Ash. Tiene sentido porque como Ash descarta... Cada vez que entra en un sitio descarta muchas cosas, hubiésemos tenido dos. Pues vamos a coger una. Vale, vamos a destruir la nave. Muy bien, pues nada. Vamos a dejar esto aquí. Estos objetivos los hemos cumplido. Vamos a dejar aquí el marcador de autodestrucción. Uno, dos, tres y cuatro. Vale, aquí está la autodestrucción. Vale. Y nos dice... Colocad todas las botellas de refrigerante descartadas... Ah, no. Sí. En el almacén de equipamiento. El tribulante de turno coge el contador de autodestrucción y coloca las cuatro fichas aquí encima. Al inicio de tu turno ese tribulante tendrá que quitar una ficha. Fracaso. Si el tribulante tiene que el contador... Vale. Si llegamos y quitamos los cuatro se autodestruye. Victoria. Todos los tribulantes deben reunirse en la esclusa de aire con una botella de refrigerante y una ficha de chatarra. Tengo una botella de refrigerante y tengo mucha chatarra. Por lo tanto, tengo que ir a la esclusa. ¿Vale? Y tengo cuatro turnos para ir a la esclusa. Ahora estoy aquí. Todavía me quedan cinco turnos, ¿eh? ¿Dónde está la esclusa? La esclusa está... Yo creo que está por arriba, ¿verdad? Escusa de aire. Vale. Pues hago... Un... Dos... Tres... Cuatro... Y cinco. Vale. Le toca al alien. Como es mi primer turno, este se va afuera. Cada tripulante pierde una ficha de chatarra. Bueno, con que me quede una al final ya está. Si así está en la nave, así no está en la nave. Vale. Pues ahora vamos a entrar y si aquí hay un alien, tenemos un problema. No hay ningún alien. Por lo tanto, tendríamos que haber quitado esto. Tenemos una botella de refrigerante. Todos los tripulantes deben reunirse en la esclusa de aire con una botella de refrigerante y una ficha de chatarra. Y tenemos fichas de chatarra. Por lo tanto, ya habéis visto qué sencillo ha sido ganarle. Teníamos la moral aquí arriba. Pues bueno, ha sido bastante sencilla ganar esta partida. Espero que lo haya hecho todo bien. Y espero que os haya gustado esta partida de... Alien. El destino del Nostrum. Un poco para revisar un poco, el juego consta, es muy sencillo. Es sencillamente... Nos ha salido una partida muy sencilla. Es coger dos objetivos de estos, o mejor dicho, un objetivo más número de jugadores. Cuando estos objetivos se han cumplido, revelaremos una misión final y la tendremos que cumplir. Y esto consta básicamente de, con la chatarra que vamos recogiendo en los sitios, con todo esto construimos objetos que podemos utilizar, o los objetivos nos dicen llevarlos a un sitio o llevarlos a otro. Si creéis que me he equivocado en algún momento en algo que he hecho, pues lo podéis ver en comentarios. Porque a veces, cuando se está grabando, uno está más pendiente de las cosas técnicas que del juego en sí mismo. Y puede que me haya equivocado. Sobre todo porque sí que hemos jugado bastante a este Alien, destino del Nostrum, pero es la primera partida en solitario. Quería probarla con vosotros a ver qué tal. Me ha parecido, bueno, me ha parecido mucho más sencilla. Pero bueno, es un juego muy divertido, es un juego muy sencillo. Hemos tenido suerte, todas las exclusas nos han salido vacías, solamente nos ha salido una exclusa. Fijaos, aquí teníamos un Alien. Aquí nada, aquí nada, aquí nada, aquí nada. Aquí teníamos otro Alien, aquí otro Alien, aquí otro Alien, y aquí nada. Perdón, ¿y aquí? Nada, ya está, nada. O sea, ¿cómo funciona este juego? Este juego funciona que si tú llegas una exclusa a un sitio y revelas el Alien, el Alien se mueve donde tú estás, te aleja 3 y te baja la moral tantos puntos como indica la ficha. De la misma forma, si el Alien se mueve los movimientos que pone aquí y te muerde y va a acabar contigo, pierdes esta de moral y también te vas 3. O sea, el juego es bastante sencillo de jugar, pero hemos tenido suerte que las fichas estas de encuentro que nos han salido, pues solamente nos ha salido una vez el Alien. Claro, imaginaos, si yo estoy aquí, yo tengo que ir a la exclusa de aire, imaginaos, y el Alien está aquí, ¿vale? Y al entrar, que aquí tengo que devolver, que tengo todo lo que tenía, ya tenía botella refrigerante y chatarra, entro, revelo esto, que significa que bajo 2 la moral, el Alien viene aquí y a mí me aleja 3. Pero, ¿qué significa? Que claro, como entro en la exclusa de aire, pues entraría, pues básicamente revelando cartas de estas y que se moviesa el Alien hacia mí para hacerle la 3-14 y volver por otro lado. Pero claro, solamente tengo 4 turnos, porque en esta misión final está la autodestrucción, con lo que hemos tenido mucha suerte. Si no nos llega a salir, o sea, si en vez de salirnos lo que nos ha salido, que era una de estas, que no tiene nada, nos sale una de estas, estábamos prácticamente muertos. Bueno, pues espero que os haya gustado esta partida en solitario, rápida, a Alien, el destino del monostromo. Nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos.